Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentre, Ángel Valdés con un comentario, señores, esto da pena, esto da pena lo que está pasando en el país y en la institución Alinaipi, dado que han pasado algunas cosas que nosotros estamos totalmente en shock, yo le voy a decir en pocas palabras lo que está pasando, bueno, nosotros estuvimos el miércoles de la semana pasada, estuvimos por el Alinaipi, convocamos las mujeres de las diferentes provincias del país y se apersonaron aproximadamente 890 personas, fue masivo, el Alinaipi habló con las personas, mis coordinadoras entraron a hablar con ellas, yo me quedé afuera, hablé con la prensa y nosotros solicitamos lo que es una revisión, revisión del personal, del personal que está entrando a trabajar a los centros, porque el 70% para ser justo, el 70% del personal que está entrando, que entró o que han puesto los unos políticos, no está capacitado, trataron de capacitarlo corriendo a vapor, pero que van, saben lo que van a hacer, porque eso, hay que tener la vocación para hacer eso, pero el problema grande no está ahí, el problema grande no está ahí, ayer el departamento de reclutamiento del Alinaipi, que no sabemos lo que está pasando, ni quien está dirigiendo ese departamento de reclutamiento, porque lamentablemente lo que está haciendo el departamento de reclutamiento es totalmente en contra de lo que es el Alinaipi, en contra de lo que es el PRM o el partido de gobierno, puesto a que ayer cancelaron en San Cristóbal aproximadamente 250, yo no sé si fue en San Cristóbal 250 personas, pero cancelaron, yo creo que en total, no creo que fue en San Cristóbal, yo creo que en total, entre los ríos, los ríos, los girasoles, San Cristóbal, aproximadamente 200 y pico de personas cancelaron, no importa que la cancelen, hay que cancelar, entiendan eso, mucha gente creen que no, si hay que cancelar, porque usted no puede ser eterno en ningún trabajo, hay que darme un chance a otra persona, pero una persona que esté capacitada. Ahora bien, en los ríos, hay una señora que yo la denuncié hace mucho tiempo, la denuncié porque ella era coordinadora de un CAIPI en los Alcarrizos, en ese CAIPI se perdieron algunos instrumentos, algunas cosas personales del CAIPI, televisores, etcétera, etcétera, hubieron robos que se hicieron en ese CAIPI y siendo ya la coordinadora no se supo ni de los videos ni de nada, eso se quedó bajo la sábana. Está bien, nosotros sabemos que en el PND estaba ocurriendo eso, que la gente robaba, la gente hacían cosas, no digo que la señora directamente robara, pero era la encargada de ese centro y tenía que dar una información al INAIPI y al Departamento de Seguridad de la INAIPI, pero lo que pasó ahí. No obstante a eso, esa señora tenía un comando de campaña del PLD, que tenemos constancia de eso, un comando de campaña, haciéndole campaña al PNCO y obligando y presionando al personal, obligando y presionando al personal para que votaran por el PNCO, porque ese era su candidato. Tenemos que respetar que ella sea PLDista, tenemos que respetar que ella está en el padrón del PLD, tenemos que respetar que ella vote por quien le dé la gana, pero con el abuso de poder del PLD, ella estaba tratando de abusar y presionar al personal para que votaran por el PNCO, obligado. Nosotros nos opusimos, hicimos la denuncia de lo que pasó en el centro, lo que hizo el INAIPI fue que la trasladó para Los Ríos, su nombre es Esperanza Roja, la trasladó para Los Ríos, porque en Los Alcarrizos estaba caliente, y en las redes también estaba caliente. Esperanza Roja, con todo y su comité de campaña, con todo y su comando de campaña, cayó a Los Ríos. En Los Ríos, volvió a lo mismo. Lo último que hacía era que se cerraba, porque ella llegó a Los Ríos como una PLDista, como una PLDista, y entonces, las personas que le hicieron contra, los PRMistas que le hicimos contra, aunque yo no me considero PRMista, yo me considero revolucionario en todos los sentidos. Yo no soy ni PRMista, ni reformista, yo soy peñagomista, o bochista, porque son los verdaderos revolucionarios que querían que las cosas se hagan bien hechas. Y eso arrastra el PRD, arrastra el PRM, arrastra el PLD que era serio, de aquellos tiempos, de los tiempos de que se vendían bonos para hacer el partido. Esos eran los verdaderos revolucionarios. Ahora, nosotros hemos notado que lo que tenemos en el gobierno es un disparate. ¿Por qué? Porque tanta contra y tanta babosería que se habló del PLD y tanto disparate que se habló del PLD, tanta vacuencia que se habló del PLD, a pesar de que el PLD sí hizo mucho daño, mucha corrupción, pero el mismo PLD se ha quedado en el gobierno. El PLD se ha quedado en el gobierno. Porque ustedes me van a decir a mí que una persona como Esperanza Roja que le hizo reporte, que presionó al personal para que votaran por el penco y las personas que le hicieron contra ella, que lucharon y apoyaron al PRM, que es el partido de gobierno, ahora ella se está burlando de ello. Diciendo, conmigo nadie puede. Yo bailo en la dos agua. Eso fue lo que ella dijo. Yo bailo en la dos agua. O sea, ella está pegada en la dos agua. Entonces, es lamentable que la persona que está encargada de lo que es darle asistencia al presidente, darle lo que es asesoría, no entiendan que todas esas personas que están dejando, todos esos infiltrados que están dejando en los diferentes puntos del gobierno y de esta gestión son las mismas personas que le hicieron contra a ustedes y le van a hacer contra también en el 2024. Entonces, es como una burla. Una burla a las personas que apoyaron al presidente. Una burla a las personas que trabajaron y dejaron su sudor y su zapato y la suela en las caravanas apoyando al presidente. Ahora, tenemos comandos de campaña que eran del partido contrario, burlándose de la persona que trabajaron para el partido. Eso es lo que es lo más triste y lamentable. ¿Por qué? Porque la gente pierde la credibilidad en el partido, pierde la credibilidad en los líderes porque los líderes al parecer lo han dejado solo al personal que trabajó para ellos. El INAI, el INAI, se ha dado cuenta que ha cometido varios errores, ha puesto varios huevos de dinosaurios en el aspecto de que tiene centros que no tienen ni siquiera centros que no tienen coordinadores. Tiene centros que hay personas, por ahí anda una foto de una ADS y dos coordinadoras que en horario de trabajo están bebiendo su cervecita. La tengo por ahí. Una ADS y dos coordinadoras que en horario de trabajo, hace tiempo libre, se están bebiendo terebramas como el que no quiere la cosa. Y ese es el personal que nosotros tenemos, que estamos depositando, ese personal que nosotros estamos poniendo en el INAI, para que cuiden y sean la seguridad de nuestros niños. Entonces, alguien tiene que sacar la cara por eso. Yo vuelvo y les repito, yo no estoy en contra de las cancelaciones. Cancelen, oiganme, cancelen a quien ustedes quieran cancelar, pero dejen a las personas que son capacitadas. Otra cosa les voy a decir, yo sé, yo sé y tengo conocimiento también, porque una cosa no va con la otra. Una cosa no va con la otra. Yo también soy testigo y tengo conocimiento de la capacidad y el desempeño que tiene la señora Esperanza Roja. Tengo conocimiento de que una persona capacitada, una persona preparada, una persona que sabe lo que está haciendo en el INAI, porque ella sabe lo que está haciendo, hay que dársela en ese aspecto. Pero no vamos a aceptar, señora Esperanza Roja, que usted se burle abiertamente del personal del PRM que trabajó en contra del PLD. Ese trabajo de un trabajo político, pero usted lo está haciendo como de burla, porque como usted es la que sabe, el gobierno está ahí, el presidente está ahí, la directora del INAI está ahí, la asistente política de Manola está ahí para observar eso, el señor Ernesto del INAI también están ahí para ver si lo que está diciendo es mentira. Yo no hablo disparate, a mí no me gusta hablar disparate, pero sus méritos nadie se los va a quitar, sus méritos nadie se los va a quitar, pero yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en que no le den chance de que las otras gente coman, las otras gente tienen que comer, las otras gente tienen que comer, ahora no tienen una coordinadora, no tienen una coordinadora, en los arillos no hay que la sustituir a ella como coordinadora, perfecto, pueden dejarla ahí, pero porque yo como digo una cosa digo la otra, si no tienen una coordinadora, perfecto, déjenla ahí, porque lo que se quiere que sea que el trabajo, pero tampoco vamos a citar que usted le esté haciendo bullying a la persona que trabajaron en contra del partido suyo, señora Esperanza Roja, en Nizao, por ejemplo, en Nizao, don Gregorio, etcétera, etcétera, en Maní, tienen 700, 700 animadores, 700, pero no hay una coordinadora, no hay coordinadores, la técnico de Nizao, la técnico, se me olvida el nombre, para mencionar tu nombre, Giancali, algo así que se llama, Giancali, o algo así, la técnico tiene que, la técnico tiene que ponerse los pantalones o la falda, lo que sea que se tenga que poner y explicarle directamente a sus superiores en el INAIPI que los centros de Nizao y de Don Gregorio necesitan coordinadores, si no tienen coordinadores, hagan lo mismo, dejen a quien estaba de coordinadora, pero traten de hacer el trabajo, traten de hacer el trabajo porque la niñez necesita que se haga el trabajo, no podemos tener 4, 5, 6 centros sin coordinadores, no podemos tener un rebaño sin un pastor y el pastor es el coordinador, no podemos tener un país sin presidente y eso que está pasando cuando sucede que en los centros no hay coordinadores, ahora bien, el personal que está, capacítenlo, hay personas que tienen deseo trabajar, hay centros, hay centros, hay centros que tienen hombres como de asistentes, de animadores, asistentes para cambiar, hombres para cambiarle pamper a niñas y niños sin hacerle una previa evaluación, una previa depuración, eso es poca ética de parte del departamento de recursos humanos, simplemente porque venga de un partido tampoco la gente tiene que estar preparado y tiene que ser depurado para bregar con los diferentes departamentos, usted no puede poner un gato a cuidar la carne, usted no puede poner una persona que sea ladrón a bregar con el dinero, usted no puede poner una persona que tenga orientaciones sexuales diferentes a bregar con niños y con niñas y no tengo nada en contra de los géneros, creo que ellos merecen tener un chance pero no en el área donde tengan que estar tocando las partes genitales o las partes privadas de los niños porque nosotros tenemos conciencia de muchas situaciones que se han pasado por no tener un filtro de que personal trabaja con la niñez o que personal no trabaja con la niñez nosotros le agradecemos le agradecemos 100% al INAIPI el reintegro de mucho del personal que nos lo han reintegrado y nos siguen reintegrando lentamente porque a medida que hay un personal que no está capacitado que lo recomendó fulano lo recomendó fulana son del partido pero lamentablemente no están capacitados el INAIPI quiere hacer su trabajo los políticos quieren que le den su trabajo a sus empleados por si no están capacitados lamentablemente hay que buscarle otra área donde ellos puedan efectuar un trabajo eficiente entonces esa es la razón por la cual nosotros hoy estamos haciendo este video estamos haciendo este video porque esperamos que el INAIPI haga lo que tiene que hacer haga lo que tiene que hacer pero que lo siga que lo haga lo siga haciendo de la mejor manera de la mejor manera hay otra cosa a las personas que estaban allá en la reunión que decían que yo ando jugando like yo no vivo de like yo siempre le digo al INAIPI yo no vivo de like no vivo de like este canal de youtube no tiene un solo anuncio lo que yo produzco lo que yo produzco no lo produzco de youtube lo produzco desde antes de tener este canal de youtube ahora las personas que dicen eso es porque no tienen ni siquiera su coeficiente en su sitio porque una persona que una persona que que vuela de estados unidos cuatro o cinco veces casi un mes al país con like van a hacer eso una persona que siempre tiene su cartera preñada no conmigo no yo no vivo de like ustedes viven de like porque ustedes tienen un sueldo ustedes tienen que cumplir un horario aunque a veces no lo cumplen yo no yo no vivo eso yo tengo mi propia compañía que produce yo estoy trabajando no estoy trabajando mi compañía está produciendo no tengo que darle más detalles hagan ustedes su diligencia y hagan su trabajo bien que el mío yo lo estoy haciendo bien si ustedes hacen la cosa bien ustedes no me van a escuchar a mí hablando disparate ni plepla por aquí porque lo que yo hago es defender a todo el personal del inaipi todo el personal desde la directora hasta el animador defenderlo porque a mí no me interesa que cancelen a fulana que quiten a fulano no a mí no me interesa eso a mí no me interesa que todo el que esté en el inaipi haga su trabajo bien hecho y punto y lo demás es monte culebra como dice señores mi nombre es ángel valdez mi nombre es 1917 648 3764 y esperamos que este mensaje llegue a donde tienen que llegar el inaipi que sigue haciendo su trabajo nosotros le agradecemos las personas que nos están reintegrando pero también le agradecemos a las personas que nos están reintegrando el inaipi que no se pongan a hacerle bullying tampoco a la persona que el inaipi saca por nuestro capacitado que es donde choco con la señora Esperanza Roja si a usted la dejaron ahí porque usted es la que está capacitada para quedarse en ese espacio no le venga a hacer bullying a López Remeísta no le hagan bullying a López Remeísta porque hicieron su trabajo y se van a llenar de odio en una provincia no sé si era en Elías Piña o en el sur hubieron unas personas que osaron y fueron incluso a la casa de una coordinadora a romper el celular a hacerle a destruirle sus bienes simplemente porque la dejaron ahí y esas son personas que en realidad no tienen la capacidad de bregar si usted no tiene la capacidad de aceptar órdenes si usted no tiene la capacidad de aceptar de que usted lo voten lo cancelen o lo pongan usted no puede trabajar con niños si usted tiene esa agresividad de esa manera usted no puede trabajar con niños en Semana Santa también en Semana Santa allá en Baní Semana Santa entrando por Yaguate hubieron una turba también del PRM que fueron a querer agredir a una coordinadora una coordinadora muy capacitada del INAIP simplemente porque el INAIP la decidió dejar ahí señores nosotros no estamos para juego si ustedes no están capacitados para cubrir un puesto no se lo van a dar hagan los disturbios que hagan y tenemos un departamento de seguridad del INAIP que está pendiente y tiene ya tacto y contacto de quienes son las personas que hacen los disturbios en los centros para evitar que el INAIP haga un buen trabajo y nosotros no vamos a permitir eso el ejército y la policía tienen conocimiento de eso y de quienes son las personas que se encargan de hacer esos disturbios sean o no sean del partido ustedes tienen que coger la cosa como es como diga el presidente así que hay que hacer la cosa el poder ejecutivo es el que sabe como se hace la cosa y usted tiene que aceptar lo que el poder ejecutivo diga para bien o para mal el poder ejecutivo nosotros lo decidimos nosotros que fuera el presidente entonces tenemos que acatarnos las órdenes del señor presidente de la república así que ya ustedes saben el INAIP va a seguir cancelando va a seguir reponiendo personas no han repuesto aproximadamente 700 800 personas de 11 mil y pico y ellos siguen evaluando ahora me envían la información que están evaluando evaluando y evaluando y evaluando a ver las capacidades de las personas que están en los centros hay centros que tienen hasta animadoras de más hay centros que le han puesto donde van 6 animadoras han puesto 10 y no hayan donde meterlas el INAIP tiene que hacer un filtro para que las cosas queden bien así que ya ustedes saben vamos a seguir luchando vamos a seguir haciendo las cosas disciplinadamente como lo hicimos cuando estuvimos allá en el INAIP que llegó la policía llegó el ejército por ello vieron que nosotros nos manejamos disciplinadamente reclamando un derecho que no es ilegal reclamamos un derecho que nos pertenece y que le pertenece a ustedes como empleados y ya ustedes saben cómo son las cosas esperamos que todo llegue a su cauce a su normalidad y nosotros tenemos aquí para representarlo y defenderlo Ángel Valdés 1-9-17-6-4-8-3-7-6-4 bendiciones mil y 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